Porque cada uno tiene su tiempo y sus etapas en la vida, al menos con el corazón le decimos, mira Jesús, vos me conoces, ayúdame, y al menos espiritualmente te quiero recibir. Que ayúdame ya a comenzar a enderezar mi camino, a quitar esas piedras, a querer más mi familia, y a ser más hijos de Dios, ¿no es cierto? Bueno, agradecidos con Dios y agradecidos con nuestros hermanos. Yo quisiera pedirle al Padre David que nos diga, a ver, a quién tenemos que agradecer en este momento por tantos esfuerzos, trabajos, colaboraciones, sacrificios y generosidad de mucha gente, mucha gente, para que nosotros podamos disfrutar de esta fiesta de la fe y fiesta de la familia al lado de San Espíritu. Acuérdense que San Espíritu era un hombre solidario, un hombre bueno, y que lo mataron por contagiar su fe, dar el tesoro más grande que tenía, la solidaridad más perfecta, y si compartió la fe, compartió todo lo que tenía, así queremos también nosotros, ¿eh? Y Dios quiera que sea San Espíritu como la fuente de la solidaridad en la provincia de San Papa, recordándolo a él, nosotros nos sentamos muy cerca de nuestros hermanos y les ayudemos con todo lo que podamos. A ver, ¿a quién tenemos que agradecer hoy? Bueno, antes de todo quisiera agradecer, son varios los agradecimientos, pero en primer lugar quisiera agradecer al municipio de Causete, al ejecutivo de Causete que creo que Juan Elizondo anda por acá o no. Está aquí el intendente. ¿Estará el intendente? Que poco a poco, trabajando entre la iglesia y el ejecutivo de Causete, vamos mejorando cada año más la fiesta. Al intendente del 9 de julio, de Chimbas, también, que nos han ayudado en la realización de la fiesta. A la Secretaría de Cultura y Servicio Público muy especial del municipio de Causete. A el señor Secretario de Gobierno, que nos ha colaborado con la publicidad. A Dante Elizondo, el ministro de Turismo. A la diputada del departamento de Causete, Mariela Ginestar. También muy especial a la Presidente de la Unión Vecinal de esta comunidad. Antonia, que ha trabajado con mucho esfuerzo para la realización de esta fiesta. También el predio que ha sido prestado al club, agradecerle al presidente del club. Bueno, a todas las instituciones, a la banda del Regimiento del RIM 22, al operativo policial de la provincia de San Juan, a todo el servicio de seguridad, no solamente el de la policía, sino el de la seguridad. A ver, Juan, si me ayudan. Bueno, a los hermanos sacerdotes que se han acercado estos días a celebrar la novena, los que han venido hoy día, al Padre Carlos y al Padre Ismael. También a Cáritas Diocesana. Muchas gracias por el servicio que están prestando y que han comenzado a prestar por la comunidad de Bermejo. Que sea declarado santuario. Así que agradecemos al señor arzobispo que esta pequeña capillita que empezó con unos pocos fieles y que ahora son miles y miles los que llegan al santuario. Este santuario se está construyendo. Todavía no lo es definitivamente, pero se está construyendo. Esperemos que lo podamos ver construido algún día. Bueno, también el segundo agradecimiento muy particular es a todo, a todo el pueblo de Bermejo. Un aplauso para todo el pueblo de Bermejo. Que los he ido, como soy el cura nuevo, los he aprendido a querer mucho en estos tiempos y en estos días. Así que a todo el pueblo de Bermejo, muchas gracias por todo lo que han dado. Sé que han dado lo mejor y que cada día vamos a ir dándole lo mejor a los peregrinos. Muchas gracias nuevamente al pueblo de Bermejo. Y un gracias muy especial, por último, a San Esperito. Un fuerte aplauso para él porque él es él que en nombre de Cristo nos congrega. Bueno, hermanos, oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, a tu pueblo aquí en Bermejo, San Esperito. Y ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédenos alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, vamos a pedir la bendición de Dios. Cuando ustedes dicen, Padre, bendice esta imagen. Sí, pero Dios bendice primero las personas y la llave, la imagen, el recuerdo, lo que sea. Pero primero, primero, nos bendice a nosotros y bendice a nuestra familia. 12. Pedimos la bendición de Dios para todos nosotros, todos los peregrinos, para todas nuestras familias, para todo el pueblo de Bermejo, para todos los que han colaborado tan generosamente en esta fiesta de la fe y también que bendiga a esos objetos que con tanto cariño, mirándolos, nos recuerdan a Jesús y a los grandes amigos, amigas de Jesús que son los santos. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. A cada invocación vamos a responder diciendo amén. Dios nuestro Padre que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Espedito nos bendiga, proteja y nos confirme con su paz. Amén. Cristo el Señor que ha manifestado en San Espedito la fuerza renovadora del misterio pascual nos haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo que en San Espedito nos ha ofrecido un ejemplo de caridad, de solidaridad evangélica nos conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la gran familia de Jesús la verdadera comunión de fe y amor. Amén. Pedimos que Dios bendiga a nosotros y a todos nuestros recuerdos que nos llevan a alentar esa fe. Podemos levantar también el agua bendita. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, con mucha alegría en el corazón con mucho cuidado y con ganas de querernos cada día más empezando ya con esa alegría en el corazón podemos ir en paz. Demos gracias a Dios ¡Viva San Espedito! ¡Viva! ¡Fuerte el aplauso! ¡Viva San Espedito! ¡Viva! ¡Fuerte el aplauso! ¡Viva San Espedito! ¡Viva! ¡Viva San Espedito! ¡Viva San Espedito! ¡Viva San Espedito! y y y y